Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Baila lo loco Baila, baila Baila lo loco En la playa 40 inch, your name in the pack Camel so fat, you can see it from the back Here we go, here we go, satellite radio Y'all getting hit with the boom, boom